Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de debate 22. Para el próximo año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone incrementar el cobro de derechos anuales por el uso y aprovechamiento del espectro en la banda 800 MHz, que se utiliza para que los usuarios tengan acceso a servicios de telefonía e internet móvil. En el presupuesto de egresos de la Federación 2021, el gobierno federal asegura que los derechos de las cuotas que se cobran en México por esta frecuencia se encuentran muy por debajo de lo que se cobra en otros países en el ámbito internacional. Esta propuesta llega en medio de una demanda creciente de servicios digitales obligada, producto del confinamiento y la pandemia, donde es obligado estar conectados y estar en digital. Para platicar de este tema, saludo a dos importantes y queridos amigos en materia de telecom. Por un lado, a mi querida Irene Levy, quien es la presidenta de Observatel, y por otro lado, Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit. Irene, Ernesto, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Un gusto, Gabi, querida. Querido Ernesto, un gusto por aquí y platicar con ustedes. Qué privilegio para mí con ustedes. Gracias, siempre. Bueno, dos cracks, créanme, en materia de telecom. Y sobre todo, pues, críticos escriben, estudian, piensan, analizan y también proponen en términos de esta materia. Bueno, si me lo permites, yo empezaría, Ernesto, por definir exactamente qué es esto del espacio radioeléctrico, que es esta banda de 800 megahercios, la cual brinda este servicio de telefonía móvil y de datos móviles, para que podamos plantear dónde está el asunto de la conversación el día de hoy. Adelante, Ernesto. Mira, muy coloquialmente, te diría, el espectro radioeléctrico son como esos tubos invisibles por donde viajan nuestra voz, nuestros datos, el streaming que hacemos de audio y video viaja por ahí. Es un recurso esencial. Sin él, las empresas de telecomunicaciones móviles, que hoy nos dan servicio a 119 millones de usuarios en México, ya de los cuales 112 millones tenemos teléfonos inteligentes. O sea, cursamos intensivamente navegación móvil. Sin ese espectro radioeléctrico, las empresas no nos pueden ofrecer esos servicios. Pararíamos de tener esos beneficios. Y yo quiero apuntar una cosa. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos una crisis de salud pública bajo términos de hiperconectividad. Y ve la diferencia que hace. Ve lo que estamos haciendo ahora entre los cuatro y todo el equipo de Canal 22. Ve cómo trabajamos, cómo nos entretenemos, nos informamos. Y justo en este momento, que nos queda clarísimo que somos ese homotele, como ese hombre de la conectividad a distancia, es cuando se proponen encarecérnoslo y es cuando más falta nos está haciendo. Hoy la gran preocupación debe ser asegurarnos que la base de la pirámide social, aquellos que no tengan esa conectividad, la tengan ya como lo dicta la Constitución Política de los Estados Mexicanos, es un derecho básico para el mexicano la conectividad. Totalmente, los teléfonos inteligentes, internet ya es parte de la canasta básica de los mexicanos. La importancia yo creo que se vive todos los días, querida Irene. ¿Cómo podemos definir la importancia justamente de que esta banda de los 800 megahercios pues tenga un costo asequible a las empresas para que esas no trasladen el costo, por supuesto, a sus usuarios en un momento coyuntural, lo decía Ernesto, fundamental? Platícanos, Irene. Yo no me imagino, querida Gaby, Ernesto, no me imagino cómo podría ser la vida en medio de esta pandemia sin contar con las telecomunicaciones. Sería realmente un caos, es imposible pensar en el teletrabajo, imposible pensar en la educación en línea sin las telecomunicaciones. En este sentido, yo creo que conviene plantear el problema, como tú lo has dicho, querida Gaby, respecto a esta banda que suena todo esto muy complicado, pero yo creo que es importante explicarle a los televidentes qué es lo que está pasando. Estos tubos, como muy bien imaginarios, como muy bien lo describió Ernesto, se trata de un recurso que si bien no se gasta, como el petróleo, sí se ocupa. Es decir, si una empresa ocupa un tubo, no pueden todas las demás empresas ocupar el mismo tubo. Esto se trata de un bien de la nación, ¿no? Este espectro es un bien de la nación para lo cual, para usarlo, las empresas de telecomunicaciones pagan derechos como cualquier otra empresa paga derechos por usar bienes públicos de la nación. El pago de derechos se hace cada año a la federación. En este año lo que está sucediendo es que en la propuesta que hace Hacienda, tanto del paquete de ingresos como del paquete de ingresos, se está proponiendo por parte de Hacienda aumentar de manera brutal el pago de derechos que las empresas hacen y que deberían de hacer para el 2021, en concreto para una banda que es de suma importancia, que es la banda de los 800, que no es la única, pero es una banda muy importante porque es una banda de cobertura. Es decir, gracias a esta banda logramos llegar a mayores lugares con menor inversión. ¿Qué está proponiendo Hacienda? Está proponiendo alrededor, Ernesto seguramente tiene los números perfectos, como siempre, pero está proponiendo un promedio de un 50% arriba de derechos en esta materia. ¿Qué sucede? Pues que esto se trata de un afán recaudatorio, Gaby. No se está fijando en cómo vamos a lograr mayor cobertura si están aumentando los precios del espectro, porque ese dinero, es muy importante decirlo, ese dinero no se va a ir directamente a un fondo para aumentar la cobertura. Esa se va a la panza, digamos, de la Tesorería de la Federación y se gastará en Dos Bocas, en el Tren Maya, o en cualquier proyecto que decida el presidente de la República que se gaste o la Cámara de Diputados en la asignación del presupuesto. Entonces, estamos ante un problema difícil. ¿Y por qué decimos que nos va a aumentar la telefonía? Pues porque las empresas en algún momento tendrán que repercutir esta alza de derechos en el costo que nos van a cobrar mes con mes en nuestra renta. Totalmente, Ernesto. Decía Irene, como hombre de números, que tú tienes este porcentaje. Corrígeme si quieren aumentar los cobros de derecho y aprovechamiento 56%. Y luego, también lo que decía Irene, esta propuesta que todavía hay que discutirla en el Congreso, en el paquete de la discusión que se hará, bueno, pues no es un poco contraria a lo que Irene decía de querer llevar Internet a todos los rincones de la nación, a los más necesitados, cuando a su vez estás encareciendo las posibilidades de hacerlo. Platícanos. Claro. Es un sector, y en la sociedad mexicana, los niveles socioeconómicos bajos tienen una fuerte inelasticidad. Si le subes el precio, dejan de consumir. Pero me preocupa mucho que en el texto de la iniciativa parten de una premisa falsa. Dicen, es que es muy barato en México. No es cierto. Aplicando ese 56.5% de incremento que proponen para el 2021, quedaríamos en México 5.5 veces más caros que nuestros pares comerciales. Y para otras frecuencias, en donde están proponiendo gravámenes que no existían, quedaríamos hasta 14 veces más caros. Esto nos sacaría de competitividad. Las empresas usan hoy las telecomunicaciones como usan la electricidad. Los factores de producción, y yo creo que van a perder productividad y competitividad. Ya a nosotros nos va a pegar en el bolsillo como individuos, como familias, pero más a quien menos tiene. En economía se dice que entre los principios que debe seguir un impuesto es ser progresivo. Y este impuesto regresivo afecta en mayor proporción a quien menos tiene. Es antisocial este impuesto. Déjame nada más tener una reflexión rápida. El sector de las telecomunicaciones paga por su asignación de espectro, paga ISR, paga IVA. Qué bueno que sea un sector tan formal. Contrario a lo que indicaría la Constitución, paga el GEPSE, coloquialmente conocido como impuesto de lujo. Y ahora agregarían este impuesto a las empresas por el uso de ese espectro. Esto sumaría en una escalera fiscal un peldaño más y muy gravoso. La pregunta es por qué lo propone hacer la Secretaría de Hacienda. Dirían los jóvenes de hoy porque pueden, porque saben que las empresas de telecomunicaciones lo tienen que pagar sí o sí y los usuarios también. Claro, vamos a hacer una pausa y justamente, Ernesto, yo quisiera regresar con este tema. Este tema de si el momento es el adecuado, sabemos que el gobierno necesita dinero, sabemos que hay que recaudar, sabemos que es parte del quehacer del propio gobierno pues rellenar las arcas para poder implementar políticas públicas para que el país camine y funcione, pero sí es el momento específico para esta banda de los 800 megahercios. ¿Les parece, Irene, si hacemos una pausa, Ernesto, y regresando lo platicamos? Adelante. A dos. Estamos en la mesa de martes de debate 22. Internet será más caro el próximo año, los datos móviles lo serán. De esto y más platicamos, por supuesto, con Irene Levy y Ernesto Piedras al regresar de esta pausa. Consejo Prevenims número 30 para ti que vives con hipertensión. La hipertensión te pone en mayor riesgo de complicaciones si enfermas de COVID-19. Por eso, refuerza las medidas de prevención, sigue las indicaciones de tu médico, monitorea tu presión, duerme bien, aliméntate saludablemente y haz ejercicio. Frente al COVID, más vale Prevenims. IMS. Ya estamos de regreso en la mesa de debate 22. Soy Gaby Claseca. Estamos discutiendo este tema de si la telefonía e internet serán más caros el próximo año, según lo propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Irene Levy y Ernesto Piedras me acompañan el día de hoy. Irene, querida, yo te preguntaría, ¿no es un poco cruel pensar en, de alguna manera, encarecer hoy esta banda de los ochocientos megahercios en un momento en el que bien lo apuntaba también Ernesto? Todos tenemos que estar conectados en digital porque nuestra vida se volcó online. Si algo nos dejó esta pandemia, pues es el empujón digital y esto, pues, puede tener repercusiones. Platícanos, Irene. Claro, querida Gaby. Y fíjate que, lo mencionaba muy bien Ernesto, decía un impuesto y efectivamente nos dirán, bueno, es que este no es un nuevo impuesto porque además recordemos que como política el presidente de la República dijo que no habría nuevos impuestos y que tampoco habría un alza de impuestos. Entonces alguien le dirá, Ernesto, no, 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 no. A ver, este no es un nuevo impuesto. Bueno, no es un nuevo impuesto, se llama aprovechamiento y es lo que pagan las empresas al gobierno por el uso de un bien del dominio público. Pero al final, al final va a ser tanto como si nosotros pagáramos un nuevo impuesto por el alza de los precios. Ahora bien, tú decías, no es un poco cruel. Yo me pregunto a estas alturas. Tuvimos una emergencia a principios de año por el COVID. Seguimos adentro de la emergencia por el coronavirus. No vemos, o por lo menos todavía no tenemos la vacuna en la mano y por lo tanto no sabemos qué va a pasar y cuándo. ¿Qué no era? Obviamente, como tú bien lo dices, Gaby, todos hemos hecho excepciones en la vida. Estamos transmitiendo en televisión cada quien desde su casa en el sentido de que pues tenemos que mantenernos, mantener la distancia. Los niños toman clase en línea. La gente va a trabajar en línea. Todos hemos hecho excepciones. Gente ha perdido su trabajo. No era momento para que el gobierno también hiciera en su programación presupuestal una pausa, una excepción y decir cómo le hago para salir de este problema en el que nos estamos enfrentando todos y decir uno, el presidente de la república ya prometió conectividad para todos. ¿Cómo vamos a llegar ahí? Dos, los niños tienen que tomar clases por televisión porque no todos se pueden conectar en línea. ¿Cómo vamos a hacer para que en el futuro cercano no sea el caso sino que puedan tener todos conectividad? ¿Cómo le hacemos para que todos tengan acceso asequible a banda ancha? Y pues cuando uno pensaría que entonces el gobierno lo que va a hacer son planes de cobertura mayor, planes para tener menores precios y mejor calidad, lo que vemos es que desaparece en una subsecretaría de comunicaciones, vemos que no hay una estrategia digital por parte de presidencia y vemos que además de todo aumentan el precio del espectro en la banda de cobertura y voy a decir algo que a lo mejor es muy técnico, en la otra banda que hace una suerte de balance que se llama la banda de capacidad, no bajan los precios conforme al criterio que tenía originalmente Hacienda, que Hacienda dijo bueno, es que en el internacional esta banda nosotros la tenemos bajita, vamos a subirla, ¿sí? pero la otra banda que tenemos la teníamos altita pero esa no la bajan, entonces yo desgraciadamente no veo que el gobierno esté haciendo globalmente un alto a la mitad de esta pandemia, siguen dándole auge al Tren Maya, siguen dándole auge al tema de Dos Bocas y yo digo que no se han dado cuenta que estamos viviendo en línea, este sería mi problema, este sería mi cuestionamiento lado. Totalmente Irene y aparte en un momento en el que lo decíamos, bueno, a quien más le pega esta suerte de impuestos y se llegara a aprobar, recordemos que se tendría que discutir todo esto en el Congreso, es parte del presupuesto de ingresos y egresos de la Federación 2021, pues le va a pegar a quien menos tiene, Ernesto, el alce en este costo de este uso y aprovechamiento de este espectro, dice no solo va a afectar a los consumidores, como ya hemos dicho, se traslada el costo obviamente a ellos, las empresas no lo absorben, pero dicen que también se podría desincentivar próximas licitaciones, una muy importante, sobre todo la que viene hacia una conectividad muy potente como lo es el 5G, ¿qué opinas? Con eso lo que resultaría de este acto de desesperación fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda es que estarían empeñando nuestro futuro, nuestro futuro que ya está aquí, el futuro ya es hoy, de hecho la pandemia lo que está implicando para México es postergar la entrada a la quinta generación celular, ya Europa continental, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos han encendido el switch de la quinta generación y en México ya hay planes de negocio de las empresas, pero ante la pandemia los operadores móviles en México dijeron vamos a tener que recortar nuestras inversiones porque les está pegando muy fuertemente el gran perdedor en términos económicos en la pandemia han sido los operadores móviles. ¿Por qué? Porque si ciertamente estamos usando todas las capacidades de conectividad nos trajimos la red móvil a la casa. La caída en ingresos en el segundo trimestre para las empresas móviles fue en promedio de 18.3%. O sea, se cayó casi una quinta parte lo que recaudan por ofrecer sus servicios. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en Wi-Fi y recordemos que Wi-Fi es una red fija que usamos en un hotspot inalámbrico en casa, pero no es red celular. Entonces, todo ese tráfico se vio afectado y lo tenemos en la casa. Entonces, dijeron así no puedo, voy a tener que recortar inversiones. Justo cuando, insisto, buena parte del mundo ya empezó a encender su switch de la quinta generación. y a estas frecuencias les está pegando. Pero es 56% en la banda de 800, 850, pero en la de 600, 1.5 y 3.5 sí están introduciendo nuevos grabantes. Entonces, sí son nuevos. Si los quieren rebautizar, ya no se vale, porque ya estamos manipulando el discurso fiscal, insisto, en un acto de desesperación fiscal. ¿De qué carecemos? Dijo Irene, de una estrategia o agenda digital. Carecemos ya hasta de un corpus institucional de la subsecretaría de comunicaciones, pero carecemos también de una política fiscal para la conectividad. Una política fiscal que pueda calibrar elasticidades del precio, que pueda decir, tal vez jugando un escenario debe contribuir a que sigan bajando los precios, voy a tener mayor tráfico de voz y de datos y con ello mayor recaudación. Nadie está diciendo que no cobren, es su mandato, pero que cobren en la forma en la que generemos el mayor flujo de conectividad para el mayor número de mexicanos y ellos tengan la mayor recaudación. Eso sí se puede, esa buena economía sí se puede. La mala economía, la mala política fiscal o la desesperación fiscal es en contra de la cual yo estoy. Bueno, ¿qué les parece? Hacemos una nueva pausa, regresamos con conclusiones, cosas positivas que podemos sacar de toda esta discusión, de todo este tema, lo importante es discutirlo, debatirlo, por supuesto, y sobre todo estamos en un país en el que buscamos que la competencia más los servicios de telecom como se hizo con la verdad las últimas reformas en las que hoy pagamos muchísimo menos, por ejemplo, por el celular que hace 10 años. Entonces, ¿les parece si hacemos la pausa y regresamos con ambos? Muy bien. Gracias, estoy platicando con Irene Levy, con Ernesto Piedras, ¿será que si internet se aprueba en el Congreso se vuelva más caro o la telefonía para el próximo año? Esto y más lo discutimos también al regresar de la pausa. Ya volvemos. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un te lo dije y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. Telefonía e internet más caros en el próximo 2021. Bueno, así lo plantea en temas de recaudación el presupuesto de ingresos de la federación de ser aprobado por supuesto en el Congreso. Estoy platicando con Ernesto Piedras e Irene Levy, mis grandes gurú de la tecnología. Irene, sé que las afectaciones pueden ser pero estamos en un país en el que se busca también generar más competencia en materia de telecom para que esto democratice más el acceso a estos servicios, los abarate. este tipo de acciones de encarecer una banda tan importante como la del 800 megahercios ¿no sacaría o inhibiría la competencia en este segmento? Sí, no, desde luego que sí y no nada más en ese segmento porque no, no es, no podemos ver a una empresa que invierte en una sola banda sino que se invierte para prestarnos para ello. Desde luego que requieres diferentes bandas y ahora las nuevas bandas como la banda de 600 y en general las bandas para 5G que están digamos en el, en el, en la puerta para ser licitadas que muy probablemente con todo lo que está sucediendo se deba prorrogar la licitación pues Hacienda ha decidido en esta propuesta también que aumenten o que el pago en caso de licitarse sea, el pago de derechos sea 2.86 veces es más que lo que dijo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y aquí Gaby no se trata de hacer propuestas a la y se va yo creo que tenemos que voltear a ver a la autoridad y el Instituto Federal de Telecomunicaciones le hizo una propuesta a Hacienda ¿por qué? porque así dice la ley Hacienda es la que tiene la última palabra bueno, la última palabra la tiene el Congreso pero para la elaboración del proyecto escuchando al Instituto ¿y qué dijo el Instituto? el Instituto le dijo mira debemos de pensar en la cobertura no en la recaudación es decir el cobro de derechos no debe estar pensado en la recaudación nada más sino en una cobertura universal y le propuso a Hacienda que de lo que se paga al Estado los derechos representen solamente el 30% actualmente representan alrededor del 90% de lo que se le paga al Estado el resto el resto es lo que se paga cuando tú ganas la licitación del guante digamos cuando ganas la licitación esa es una propuesta que le hizo el Instituto y la otra propuesta Gaby que me parece todavía más interesante es oye a ver tú lo que quieres es cobertura y aquí quienes sabemos de telecomunicaciones pues somos los operadores entonces no nos hagamos tontos porque no mejor damos como segunda opción el acreditamiento de inversiones que hagan los operadores móviles en aquellas poblaciones donde hoy no tienen servicios donde no tienen cobertura y ese monto que yo invierto me lo acreditas como pago de derechos en qué condiciones en las que tú quieras Hacienda tú ve cómo hacer esto y cómo lograr un balance que a ti te convenga a mí me parece que era una propuesta que valía la pena tomar en cuenta y que se sentara Hacienda con los operadores a ver cómo podríamos hacer esto pero desgraciadamente lo que estamos viendo es que lo único que están buscando es recaudar creo que es momento Gaby de hacer un respiro detenernos un momento y decir carajo ¿para dónde vamos? ¿dónde estamos yendo con el tema de los dineros? ¿estamos matando a la gallina de los huevos de oro? porque se trata de una de una actividad que hace automáticamente mientras más conectividad mayor producto interno bruto mientras más conectividad esto es transversal mientras más conectividad se tenga hay mayor auge económico en todas las actividades ¿por qué darle la torre a un recurso como las telecomunicaciones? a un insumo como las telecomunicaciones entonces yo creo que vale la pena tomar lo que dijo el Instituto Federal de Telecomunicaciones y como tú lo dijiste Gaby aún no es la última palabra aún falta que el Congreso lo revise yo veo difícil no tengo muchas esperanzas pero ojalá el Congreso se siente a platicar con el Instituto y escuche las propuestas también de los operadores y lleguen a un punto en el que no nos vayan a afectar a nosotros los usuarios totalmente Ernesto tienes una frase que amo y nos quedan tres minutos te ayudo a que te conectes y esto tiene que ver con algunas incentivos que hay en distintas partes de otros países que han hecho algunos mandatarios en distintos países de la región a ver tienes algunos ejemplos platícanos si por ejemplo en Colombia bajo el gobierno de Iván Duque tan criticado en tantas cosas pero dos veces a la semana dos días a la semana dice su autoridad fiscal todo el equipamiento que compren tabletas laptops smartphones no pagará IVA te ayudo a que te conectes es mucho su lema entonces algo así deberíamos estar haciendo hoy les doy números a ver hace tres años de los smartphones que había en el país entonces seis de diez eran de gama baja eran de muy limitadas capacidades de memoria cámara procesador etcétera hoy siete de diez son de gama media y alta porque sabemos que queremos navegar y para ello necesitamos altas capacidades el mexicano estamos haciendo un esfuerzo por tener el mejor equipamiento entonces aquí la propuesta que yo sugiero desde la plataforma económica es bajar las tasas impositivas los gravámenes para que se siga contribuyendo a la baja de precios de servicios finales y con eso nos conectemos más pero no solo eso ha habido una explosión en tres o cuatro años de doce veces el consumo de datos todo el prepago ya navega hoy y con eso el gobierno recauda más por eso IEPS ha perdido utilidad en recaudatorio entonces las lecciones han sido mucho como decir Irene cuando venía la 3G y se licitó muy caro el espectro vimos que era una mala ruta hoy grabar de más las anualidades llamémosle es la mala ruta ayúdanos a que sea económico y consumiremos mucho más pos, datos con eso nos quedamos Ernesto Irene tenemos 30 segunditos cuál sería tu conclusión en un tema tan importante positivamente hablando yo te diría seamos congruentes seamos congruentes lo que quiere el presidente de la república es fantástico conectar a todos seamos congruentes con lo que quiere el presidente de la república cómo lograr conectar a todos esta no es la vía la vía no es subir los derechos la vía no es desaparecer la subsecretaría de comunicaciones la vía no es carecer de una estrategia digital nacional la vía es sentarse en un en un foro con la industria en mesas para lograr entre todos ver hacia dónde vamos a lograr una inclusión digital universal congruencia con eso con eso me despediría querida Gabi con eso nos quedamos muchísimas gracias querida Irene Levy presidenta de Observatel y muchas gracias a Ernesto Piedras el director de The Competitive Intelligence Unit de verdad dos dos muchísimo en materia de telecom y que hay que leerlos y escucharlos gracias a ambos gracias a ti Gabi querida Ernesto como siempre un gusto Irene muchas gracias por compartir Gabi gracias por esta invitación hasta la próxima y que sea muy pronto muchas gracias y muy buenas noches a todos ustedes quienes han sintonizado esta mesa de martes de debate 22 soy Gabi Claseca y estamos al pendiente que suceda en esta materia si se pudiera encarecer o no internet y la telefonía por supuesto para el próximo año gracias nos vemos el próximo martes hasta la próxima nos vemos en el próximo